Bueno, estamos en el Bar Margaret. Es toda una tradición el Bar Margaret aquí en Hexler. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo andás? ¿Cuántos años al frente del bar? Más o menos 50 años. 50 años. ¿Arrancaste de...? De chiquito. ¿Chiquito cuándo? De chiquito, ya a los 5 años les había mandado a los dueños. A los dueños. Y después, bueno, fue todo un proceso que mi padre trabajaba acá también. Entonces, ellos seguían con los bailes, los tradicionarios de bailes que hacían acá. Y después fueron comprando campos, que hice hoy, y se dedicaron a la agricultura. Y entonces, bien cansados de todo esto, y me lo dijeron a mí. Claro. Y bueno, y yo lo seguí como tradición ya. ¿Te gusta el bar? Me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Estar con la gente. Estar con la gente porque vos... Te divertís. Siempre hay una nota, siempre hay algo. Tenemos una barra de amigos que siempre viene a la mañana, a la tarde. Entonces, más o menos uno sigue el ritmo. ¿A qué hora abrís el bar a la mañana? A la mañana ahora, últimamente, lo estoy abriendo a las 10. Porque antes lo abríamos temprano, por la gente de grande que venía a tomar y después iba a trabajar, pero ahora ya la gente grande se fue en otra cosa. Y entonces abro a las 10 hasta la 1 de la tarde. Y a las 10 ya tenés gente. ¿Cuál es la bebida tradicional, la que más sale? Y ahora la que más sale es el porro. El porro. Antes era la ginebra, pero no existe más. Antes se tomaba mucho más, ¿no? Sí. ¿Y bebidas blancas? Sí, bebidas blancas. La ginebra era la que más salía. Gente grande que venía a las 7 de la mañana, mi viejo abría, tomaban y después iban a la fábrica. Claro, era como una costumbre. Era una costumbre, ¿no? ¿Pero tomaban moderadamente o tomaban este...? No, no sé, tomaban sus dos ginebritos y después iban a la juventud. Pero ahora la juventud es otra cosa. Era más por, qué sé, o ahí se reúnen las casas como hace la previa. Y entonces ya, es que es el pernés o cerveza. Aquí lo lidera todo el porrón. Sí. ¿Y después? Después el pernés o el vermouth. El vermouth. ¿Y vermouth cuál? Gansia, sin sanzas, cosas. Pero lo que más se vende la cerveza es el pernés. Llega un cliente, vos ya sabés lo que toma. Sí, ya le sé lo que toma. O sea, se va el gancia porque ese cliente te va el gancia. Sí, señor. ¿Qué bárbaro es la tradición en los pueblos de los bares, no? ¿Cómo se conserva? Sí, acá vinieron a hacerme unas notas un tipo que hace recorriendo caminos. Y va a todos los bares más viejos, los recorrió a todos. Haciendo notas. Y los que quedaron, porque quedaron poco. Me parece que me nombraron algo de cinco, o sea, y más, no. ¿Y por qué cierran? Qué sé yo, porque hay gente grande que los atiende y se cansaron. Yo tengo 67 años y ya estoy cansado, pero sigo por los amigos. Ellos son los que empujan. Sí, los que te ayudan a seguir día a día. De 10 a 1, de 10 a 13, abriza la mañana. ¿Y a la tarde? A la tarde a las 5, a la tarde. ¿Hasta? Y hasta que haya gente. ¿Qué es hasta que haya gente? ¿1 de la mañana, 12? Sí, ahí hay concierto los lunes y martes. Son las 10.30, 11.00, las manadas. Pero después de los miércoles, yo tengo un... Acá tengo una barra los miércoles de hombres grandes. Que, bueno, ahora son 80, 81 años, tienen algunos. Hace de que abril yo casi que vienen a comer todos los miércoles. Y, bueno, ya empezamos los miércoles, después de los jueves, viernes, sábados. Son las... Los sábados, sí, se rastaron. O sea, yo el sábado, como si yo era el otro día, con una cena, me fui a las 6 de la mañana. Claro. Y yo los domingos, las 8, estoy acá, porque prendemos fuego y vendemos pollo. Así que, mirá, tenemos todas las... Y picada, picada, digamos, es una tradición la picada. Sí, la picada, me sé. La picada de tuiza. ¿Qué tiene la picada de tuiza? Ahí es el amigasero, mondiola, hacemos picles, papa con mayonesa, milanesa. Le damos una entrada así cuando le hacemos la parrillada. ¿La parrillada la tenés los viernes o los sábados? Sí, algo de todos los días, casi mismo. Pero bueno, la mayoría es viernesado, es lo mejor, teniendo más gente. ¿Vos ya tenés tu gente? Sí, sí, ya te llaman, ya te reservan porque por ahí, viste, en verano se junta más gente, entonces tienen que reservar la mesa. Pero si no, 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 bien, bien. Dentro de todo, se trabaja bien. Por acá pasaron todo, Palito Ortega estuvo. Ah, estuvo, en la campaña, los cantores lagos, unos cuantos, vamos. Pero bueno. Y en algún momento los bares siempre fueron tranquilos, ¿en algún momento tuviste así discusiones que fueron subiendo de calor porque los parroquianos iban levantando temperaturas o no? Sí, cosa de borrar esto, si no pelea, pelea, porque nada, cosa de borrar. Bien. ¿Mayormente gente de género o viene gente de toda la zona? No, viene gente de toda la zona. Yo tengo mucha clientela de Galo, de Coronda, de San Carlos, mismo. No, no, tengo mucha gente. Así que le da muy bien. Muy bien. Gracias. No, por favor.